Bueno, estamos aquí viendo lo que es la restauración de las diferentes fachadas aquí del Centro Histórico de Naulín. Nos encontramos con el responsable de obras públicas y encargado también de esta obra. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Es Guillermo García Costa, para servirle. Coménteme, pues esta restauración, ¿cuántas fachadas van a ser beneficiadas? Son aproximadamente 95 fachadas, entre fachadas completas y esquinas de cada casa. En sí se está tratando de recuperar cada casa, la fachada de cada casa. ¿Qué se va a hacer en estas fachadas? ¿Se va a dar una restauración total o qué proceso tiene? Sí, se va a hacer la restauración, rehabilitación de molduras, detalles constructivos y el color de cada fachada. Se está trabajando también en eso. ¿Tiene algún objetivo restaurar estas fachadas? Sí, el objetivo principal es convertir a Naulínco en Pueblo Mágico. Esta es la primera etapa del proyecto y se está realizando de parte del ayuntamiento. ¿Hablando de fachadas, son todas las del Centro Histórico o abarcará otras cuadras? En esta primera etapa son las del Centro Histórico, son nueve cuadras y las cuales constan de aproximadamente 95 fachadas, como le comento. Va a haber varias etapas, entonces, ¿van a restaurar casi la gran mayoría del centro? Así es, se va a restaurar la mayoría del centro, pero lo que pasa es que para convertir a Pueblo Mágico en Naulínco, también consta de otro tipo de proyecto que es el cableado, debe ser subterráneo, entonces en ese proceso debe de realizarse también para poder cumplir las normas que solicita Lina para convertirlo a Pueblo Mágico. El siguiente paso, terminando esta rehabilitación de las fachadas, es ya introducir todo el centro. ¿Eso más o menos para qué fecha ya estará iniciando? No le puedo dar una fecha exacta en sí, porque esta etapa apenas está empezando la obra, entonces sería muy aproximado. ¿Esto es el proceso que se está llevando para que ser Pueblo Mágico, ya terminando toda esta situación, ya se cumple con los requisitos, yo creo que a finales de este año ya estará recibiendo el título, me imagino, Naulínco, de esa denominación, me imagino. Pues esperemos que sí, tal vez empiecen a realizar los trámites para poder realizar esto. ¿Y quién realiza este tipo de trabajo que están realizando? ¿Quién es el que absorbe todo el gasto? El que absorbe todo el gasto se hizo una propuesta de un concurso de obra, y la empresa que ganó fue la constructora Bay, el recurso lo está dando el ayuntamiento, y el responsable directo es el arquitecto Manuel Sánchez García, director de obras públicas. Sí, sí.